Lo siento La riqueza La riqueza La riqueza La riqueza La riqueza ¡Gracias José! Gracias Gracias Quiero agradecer Quiero agradecer a Luis y me gustaría dar un abrazo con vuestro permiso. Muchas gracias Luis, te dedico a este premio. Gracias. Quiero agradecer al Club Elvis de España por su ayuda. Quiero dar gracias a Club Elvis Española. Bueno, yo en nombre del Club Elvis, que he intentado organizar también, gracias también a Peter Phillips, el presidente del club, Joaquín Luque, va a otorgar este primer premio a modo de símbolo, pues con un pequeño trofeo al ganador. Por lo tanto, Joaquín, por favor, cuando quieras, primer premio. Ya conocido, pues. ¡Bravo!